¿Sabes dónde se origina el circo? ¿Qué entiendes por circo? ¿Qué es lo que más te marcó cuando fuiste al circo? Respecto al uso de animales en el circo, ¿qué opinas de ellos? ¿Cómo crees que es la vida de estos artistas? ¿Y cómo crees que pueden mejorar la calidad de vida a personas que se dedican completamente a este arte? ¿Qué te motivó para entrar a este arte? Pensando en este contexto, ¿cuáles crees que son tus proyectos de vida para ver al futuro? ¿Qué más haces? ¿Según tu opinión crees que el arte suciente es una profesión? ¿Entonces crees que debería fomentarse más el apoyo a este tipo de cultura y arte? ¿Respecto al uso de animales en el circo, qué opinas? No, no, no me gusta el uso de animales, porque si nosotros podemos usar nuestros cuerpos, materiales como los malabares, los aparatos, ¿para qué vamos a usar los animales? Los animales como que sobran a nosotros.